Con la asistencia de los concejales de la ciudad y varios secretarios de despacho, el alcalde Luis Alberto Balcero Contreras dio inicio a las últimas sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Hicimos más o menos un pequeño resumen de las actividades que se vinieron adelantando por parte de la Administración Municipal de Calarca. Temas como la pandemia, la suspensión del cargo, el paro, la revocatoria de su mandato y tantos otros solo sirvieron para hacer más fuerte a la Administración. En el tema de empréstito, pues todos los recursos prácticamente invertidos en las obras en las cuales nos comprometimos, entre ellas pues una noticia muy importante para el sector rural, ya maquinaria ya la tenemos en nuestro poder, ya se está haciendo todo el trámite legal, obviamente para poderla poner a funcionar. En el tema de Veracruz, pues sin lugar a dudas fue una obra muy importante que se desarrolló, el tema de Naranjal, Manantial también viene en adelante, el tema de restitución de vehículos de tracción animal y yo creo que con eso le hemos cumplido al pueblo calarqueño. La recuperación de los servicios públicos fue fundamental. ENCA hoy es viable financiera, técnica y operativamente, en el corto, mediano y largo plazo, eso es una satisfacción de todos los colaboradores de ENCA porque era uno de nuestros objetivos, cerrar este año con muy buenos resultados y así lo estamos mostrando. Y el apoyo de los concejales para las obras también fue importante durante este cuatrenio. La verdad pues ha sido un trabajo arduo, desde el comienzo de la administración del doctor Luis Alberto Balcero, nos declaramos en coalición de gobierno donde hemos liderado diferentes proyectos y diferentes gestiones que ha presentado el Ejecutivo Municipal acá al Consejo Municipal y de verdad pues se han sacado avante proyectos que han sido beneficiosos para las comunidades y siempre ha estado ahí al frente de todos los proyectos que presentan. Lo público bien administrado sí funciona, afirmó el mandatario y recordó que el municipio en 2019 estaba a punto de bajar a sexta categoría con un recaudo de 15 mil millones de pesos. Ahora, cuatro años después, hay 22 mil millones que garantizan al nuevo mandatario llegar a la cuarta con un esfuerzo adicional. Gracias. 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 Gracias.